Buenas tardes, llega la información a Radio Tropa Checo. Esta es edición mediodía, estamos a jueves 25 de febrero de 2016 y les tenemos que contar que hoy habrá un pleno ordinario, un pleno ordinario correspondiente al mes de febrero y tras el mismo se celebrará otro pleno extraordinario. O sea, dos plenos prácticamente con poco tiempo, poca diferencia de tiempo en la jornada de hoy y como siempre a partir de las 20 horas será transmitido en directo el pleno ordinario y posterior pleno extraordinario por Radio Tropa Checo. Vamos con los temas de la actualidad. Saludos de quienes habla, José Victoria. Comenzamos el repaso de la valoración que hacen sobre los puntos de orden del día los distintos portavoces políticos. Lo hacemos como siempre, en primer lugar, con el portavoz de ganar Torre Pacheco Izquierda Unida Verdes, Francisco Ramón Martínez Meroño. Sí, pues de ganar Torre Pacheco Izquierda Unida Verdes, para este cloro no hemos registrado ninguna moción ni propuesta, pero sin embargo hemos formulado numerosos rogos y preguntas al equipo de gobierno que esperemos que sean interpelados y refuerzos por lo más breve posible. Y ahora es el turno del portavoz de Ciudadanos Torre Pacheco, Rubén Tardido Izquierdo, que nos hace su evaluación acerca de este orden del día del pleno ordinario del mes de febrero. Este jueves, pues vamos, vamos a tener un hecho extraordinario, una cosa que yo creo que nunca se había hecho en esta corporación, vamos a tener un pleno ordinario el jueves, y justo después de este pleno ordinario, a la una de la mañana se va a convocar un pleno extraordinario, o sea que vamos a tener en menos de cinco horas dos plenos. Bueno, el hecho este es porque el servicio de limpieza de los edificios municipales, el contrato termina ahora justo en febrero, pero bueno, ahora mismo las competencias son de alcaldía y se tienen que pasar a pleno. Entonces no se puede hacer en el mismo pleno, porque primero en el pleno ordinario se pasarán las competencias al pleno, y para que el pleno pueda aprobar la renovación de este contrato, pues según ley tiene que pasar como mínimo un día después de haber tenido estas competencias, y por eso se hará un pleno después de este ordinario justo al terminar el pleno ordinario. Pero bueno, es una situación que hay que hacerla, porque si no nos quedamos en servicio de mantenimiento, y bueno, el contrato lo contemplaba que podían prorrogar un año, y así se hará. Y nada, para el pleno ordinario yo voy a destacar cinco propuestas, yo creo que son las que más nos llaman la atención a nosotros. Son dos que trae el Partido Popular, que bueno, una nos parece bastante acertada, de hecho era una de las cosas que nosotros teníamos en el programa, nosotros lo llamábamos en el programa, lo llamábamos salvavidas, que era el tema de los desirrigadores en instalaciones tanto municipales, como donde de mucha concurrencia de gente, ya pueden ser colegios, zonas deportivas, entonces sí que se va a llevar esta emoción, a ver si ya de una vez por todas conseguimos que en estos sitios, y más recientemente tenemos todo en la memoria lo que pasó en el partido de fútbol con el chaval este de juveniles, y bueno, yo creo que con la vida de las personas no se juega. Yo envíalo el tema de estos equipos, pues ya tiene un precio razonable, y se puede, el ayuntamiento yo creo que debería hacerse cargo de esto, y comprar unos cuantos y ponerlos en las diferentes pedanías, y tener como mínimo uno o dos por pedanía. Después, otra moción que nos trae el Grupo Popular, el Partido Popular, es una moción de estas genéricas que ellos suelen traer un poco con crítica general a todos, es por el recorte de la educación en los colegios concertados, ha habido bastante polémica, sobre todo en el tema de la Asamblea, diciendo que Ciudadanos, PSOE y Podemos habían aplicado recortes en este tipo de educación, y bueno, eso es lo primero de decir que Ciudadanos ha apostado por todo tipo de educación, ya sea pública, como concertada, y que, bueno, lo que traen también a este pleno y lo que traen a la Asamblea era totalmente falso, porque la educación concertada, este año ahí en la partida presupuestaria son 5 millones más, entonces ellos querían 3 millones que eran para pagas extras y tal, pero que ya incluso ellos lo tenían contemplado como que no iban, o sea, que son unos presupuestos que incluso han aprobado ellos, o sea, que no entendemos muy bien el revolteo que están dando con el tema de la concertada, imagino que es un poco más tema político que realmente sea necesario. Y bueno, nosotros vamos a llevar tres mociones, una, el pleno pasado llevábamos un ruego, que era para que hiciesen una pasarela peatonal en el canal, que cruza el trasvase en la Orpichuela, y bueno, nos dijeron que lo mejor lo llevásemos como moción para que, para instar a la Confederación Hidrográfica, a carreteras, o a quien fuese competente para hacerle llegar nuestro acuerdo plenario, entonces se va a solicitar eso, una pasarela peatonal tanto en el puente que cruza el trasvase en la Orpichuela, como el de la carretera del Jimenado. Vamos a ver si conseguimos que pongan, porque cada vez son más los peatones que pasan por este tipo de carreteras con el peligro que esto conlleva. Después, otra de las propuestas que nosotros queremos llevar a pleno, a ver si conseguimos que se apruebe, nosotros queremos crear una comisión, una comisión de seguimiento para el cumplimiento de acuerdos plenarios, o sea, lo que queremos cada cuatro meses, que sea una comisión o una mesa de trabajo, nos dé igual la forma que se le dé, pero que cada cuatro meses nos reunamos los partidos y podamos hacer un análisis de los acuerdos que están aprobados y se están cumpliendo o no se están cumpliendo, por llevar un poco de control y que no se queden acuerdos parados como ha estado pasando desde siempre, que se aprueban acuerdos y al final se quedan ahí en el ritmo y no se llegan nunca a ejecutar. Y por último, pues, otra de las propuestas que traemos, que es una petición un poco popular, pues el tema de que en la página web, pues bueno, que se actualice un poco y que se publiquen todo lo que son los bandos, también queremos que se publiquen decretos, que ahora mismo no se están publicando, decretos siempre que no incumplan el tema de la ley orgánica de protección de datos, decretos sobre todo de contratos, tema económico, queremos que se publiquen, y también la acta de la Junta de Gobierno local, que yo creo que incluso por ley están obligados a publicarla. Y bueno, en principio yo creo que eso es lo que nosotros creemos más importante para este pleno y lo que llevaremos a debatir ahí. Ahora escuchamos al portavoz adjunto del Partido Socialista del Ayuntamiento de Torre, Pacheco, Carlos López Martínez. Bueno, un placer como siempre poder contarle y comentarle a los vecinos cuáles son los temas y los contenidos que debatimos y que llevamos a este pleno ordinario del mes de febrero. Desde el equipo de gobierno seguimos trabajando, como siempre, como llevamos estos tres meses, casi 100 días ya, intensamente, pues bueno, por un lado por intentar solucionar y dar salida a toda la situación que nos dejó el Partido Popular de Torre, Pacheco, en el gobierno. Una solución, los vecinos lo saben, una situación de estancamiento económico, de muchas dificultades de facturas que aparecen en los cajones, de requerimientos de pago por parte de múltiples administraciones, proveedores, etcétera. Seguimos trabajando en eso para poder, a la mayor brevedad, también normalizar la situación económica del Ayuntamiento. Esa es nuestra prioridad más absoluta y también me gustaría que los vecinos lo conocieran. Pero además, como efectivamente la actividad política y la actividad del resto de servicios y de concejalías continúa, pues durante este Pleno Ordinario vamos a llevar una serie de propuestas encaminadas también en lo que pensamos que puede ser una ayuda y una mejora de la imagen del Ayuntamiento, una mejora para los vecinos y, al fin y al cabo, el trabajo que queremos ya empezar a seguir y que sea la línea política que queremos llevar a cabo. Por parte del Grupo Socialista, este concejal que está aquí va a suscribir y eleva al Pleno una propuesta para la actualización de la imagen incorporativa del Ayuntamiento. Una imagen corporativa que ya cumple 10 años, que está desfasada, que entendemos que tiene que adaptarse y actualizarse a los nuevos tiempos, a Internet, a las redes sociales y, por supuesto, a los nuevos estándares de comunicación. Al final, la imagen corporativa no es solo un logotipo, no es solo un isotipo, no son solo dibujos y letras, es lo que transmitimos a los ciudadanos, lo que somos. Igual que no tenemos la fachada del Ayuntamiento, la tenemos en condiciones y tenemos que tener nuestras calles limpias y todo limpio, pues evidentemente la imagen corporativa es una parte más de lo que transmitimos a los demás. Y hemos detectado que el Ayuntamiento de Torropacheco, bueno, por las circunstancias, también necesita ese lavado de imagen, que además se va a hacer con un procedimiento que yo creo que, bueno, que es un procedimiento muy, puede ser muy productivo, porque es un procedimiento abierto, con un concurso de ideas, no se va a designar una empresa concreta, sino que se van a aceptar ofertas de, o sea, se van a aceptar proyectos de cualquier persona, estudiantes o trabajadores profesionales del diseño gráfico para que vengan a ese concurso y mediante un proceso participativo con el apoyo, o sea, con la participación de los grupos políticos, por un lado, y de los técnicos y también de la ciudadanía en un proceso que se hará a través de las redes sociales, decida cuál es la nueva imagen que queremos dar al exterior. También vamos a llevar una propuesta conjunta a todos los grupos políticos, porque como saben los vecinos, el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, bueno, un día en el que siempre hay mucho que celebrar, pero especialmente este año, porque yo creo que si alguien ha afectado especialmente la crisis económica, son a todas esas mujeres que, por un lado, siguen cobrando menos que los hombres, y es algo que tenemos que seguir reclamando, esa igualdad salarial, que se han echado encima, se han echado a sus espaldas el peso de toda la crisis económica, tanto las mujeres de todas las edades, las más jóvenes, por la dificultad de conciliar, las más mayores, porque son pensionistas y con su pensión, pues muchas veces mantienen a todas las familias. Por tanto, es un momento yo creo que importante para que el pleno también se sume a esa celebración, que tiene que ser de todos, por los derechos de la mujer, por todo lo conseguido durante estos últimos años y por todo, sobre todo, lo que queda por conseguir. El Grupo Popular, por su parte, bueno, pues nos trae unas mociones que hemos considerado y consideramos desde el Grupo Socialista que no reflejan realmente lo que ha hecho durante los últimos 12 años. Trae una propuesta sobre participación ciudadana, una propuesta que podría haber presentado perfectamente Izquierda Unida o cualquier otro grupo de izquierda. Yo no sé si el Partido Popular se ha vuelto de izquierda de repente, o sea, se ha vuelto de izquierda cuando ha dejado de gobernar, ¿no? Ahora hablan de participación, hablan de consejos de participación, de procesos participativos, cuando durante los 12 años lo único que han aplicado es el rodillo, es el autoritarismo y es el ordeno y mando. Bueno, pues nosotros, independientemente de esto y siendo conscientes del cinismo y de la hipocresía del Partido Popular, pues estamos trabajando en la participación ciudadana y vamos a contemplar y vamos a estudiar la conveniencia de esta moción. Luego hay otra propuesta del Grupo Popular sobre el apoyo a la educación concertada. Nos parece, sinceramente, dada la situación del país, dada la situación de la educación pública en este país, hace tres plenos o cuatro plenos este concejal elevó al pleno una propuesta en apoyo a la universidad pública de la región de Murcia. El Partido Popular votó en contra y me parece realmente, bueno, de poca detener... Realmente el Partido Popular no cree en lo público, ¿no? Entonces lo puedo entender. Pero yo creo que el que no defiende lo público y defiende lo privado, al final defiende lo que es de unos pocos y no lo que es de todos, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos podemos oponer de manera rotunda a esta moción en defensa de la educación concertada, que además se pasa en datos falsos, ¿no? Porque dicen que el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos en la Asamblea han recortado la educación concertada cuando no es cierto, ¿no? Evidentemente lo que sí tenemos claro los socialistas es que la educación pública es lo primero, es la prioridad. Y tienen que destinarse más fondos a la educación pública, institutos, colegios públicos, antes que a cualquier otro tipo de educación privada. Por lo tanto, queremos que los ciudadanos sepan que, mientras que gobierne el Partido Socialista aquí en España, la educación pública va a estar como una prioridad. Seguimos trabajando, seguimos, como he dicho, haciendo cosas, vamos a ver cómo se desarrolla este pleno. Nosotros esperamos que sea fructífero y que empiece también la actitud del Partido Popular a cambiar. Vemos un Partido Popular en los últimos plenos con una actitud como infantil, de mal perdedor, del que sabe que ha hecho las cosas mal pero no se atreve a reconocerlo. Yo creo que es tiempo de que el Partido Popular empiece a reconocer lo mal que lo ha hecho en Torropacheco, que el Partido Popular reflexione, el Partido Popular de Torropacheco se regenere internamente por todos los casos de corrupción y por todo, bueno, por el desastre económico que han causado este municipio y que tengamos pronto, por favor, una derecha en este municipio con la que se pueda hablar, con la que se pueda debatir, con la que se pueda llegar a acuerdos. Estamos deseando que el Partido Popular vuelva o pueda ser en Torropacheco una alternativa con la que llegar a acuerdos. Evidentemente, con este Partido Popular, con la actitud que tienen los plenos y con la actitud que tienen su día a día, es muy difícil, ¿no? Y los vecinos yo creo que son conscientes de ello. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro, a trabajar por los vecinos, a hacer cosas, a llevar a cabo nuestras acciones de gobierno y daremos cuenta también de ello en este pleno. Ahora es el turno para el Partido Independiente de Torropacheco. Vamos a hablar de este orden del día con una de las portavoces de este grupo político, con Rosalía Rosique García. Bien, pues efectivamente este jueves día 25 será el pleno ordinario de febrero y también vamos a tener a las una de la mañana del día 26 de febrero un pleno extraordinario. O sea, vamos a terminar el del día 25 y comenzaremos el pleno extraordinario el día 26. ¿Por qué de todo esto? Pues porque hemos tenido que presentar una propuesta en el pleno del día 25 de este jueves, una propuesta de la alcaldía de revocación de acuerdo plenario de delegaciones de competencias. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en su día, cuando el entonces alcalde Daniel se acogió o el pleno delegó en él todas las competencias, con lo cual siempre lo hemos dicho desde el grupo independiente, que nos parecía increíble que dejara el pleno vacío de contenido y que se adjudicara a él todas las competencias del pleno. Bien, pues en este momento esas competencias no se habían revocado en legislaturas posteriores. Entonces, lo que ha habido que hacer es una revocación de ese acuerdo plenario que hubo en su día y, por lo tanto, como desde que estamos en este nuevo equipo de gobierno, nosotros, el alcalde, decidió que todas las competencias del pleno volvieran a pleno, que fuera el pleno el encargado de llevar todos los temas competentes de él. Por lo tanto, había que hacer esta tramitación. ¿Por qué hemos tenido que hacer también un pleno extraordinario al día siguiente? Pues porque esta propuesta no tiene efecto hasta el día siguiente. Con lo cual, como teníamos que llevar una propuesta de prórroga del servicio de limpieza de edificios municipales y eso forma parte de las competencias del pleno, pues hemos tenido que hacer un pleno extraordinario para ello. Bueno, es un poco de lío, pero no hemos tenido más remedio que hacer todas estas convocatorias. También, bueno, pues hay varias propuestas, tanto del Grupo Popular como de Ciudadanos. Uno de, por ejemplo, del Grupo Popular es para la instalación de desfibriladores en instalaciones municipales. Es una propuesta que, bueno, es posible que haya venido porque sabemos todos que hace dos fines de semana hubo un incidente grave en el campo de fútbol de Torre Pacheco y posiblemente, pues, por ahí se hayan acordado de esto. También es cierto que desde hace, pues, muchísimo tiempo algunos colectivos ya habían solicitado esto. Pero, en fin, no pasa nada. El tema está en que el Concejal de Deportes está en ello. Es algo que es necesario y, por lo tanto, creo que se está trabajando. Y, bueno, en el pleno el Concejal de Deportes explicará mejor cómo está llevando todo este tema. Hay también, pues, propuestas del Grupo de Ciudadanos sobre la creación de una comisión para control del cumplimiento de los acuerdos plenarios. Y, bueno, realmente es que los acuerdos plenarios hay que hacerlos. A veces, cuando les pones el nombre de una calle y tal, pues, un poco que se van alargando. Y es lo que pretende con todo esto es que los acuerdos plenarios, pues, que se cumplan en la medida de las posibilidades lo antes posible. Y nosotros creo que no vamos a tener ningún problema en aprobar este punto. Y también lleva otra propuesta de publicar los bandos, decretos, hasta, etcétera, de la Junta de Gobierno local en la web municipal. Y, bueno, y siempre y cuando, pues, la disponibilidad de los informáticos del ayuntamiento y que los servicios jurídicos nos digan qué es lo que se puede publicar y qué es lo que no, nosotros tampoco, el equipo de Gobierno, no tiene ningún problema en publicar en la página web todo lo que sea transparencia y que el ciudadano esté totalmente informado de lo que sucede en su ayuntamiento. Bueno, bueno, luego hay unas acciones de cuenta y tal que se darán cuenta en el Pleno. Y, bueno, pues, hay también una moción conjunta de todos los grupos políticos de felicitación a los servicios de emergencia, precisamente por lo que he explicado anteriormente de la incidencia del accidente, digamos, que sufrió este chico, Willy, el día, el domingo 14, me parece que fue. Y, bueno, y que la verdad es que los servicios de emergencia fueron fundamentales y esenciales para que Willy esté aún entre nosotros y esperamos verlo pronto dentro de los campos de fútbol. Y, bueno, pues, esto es un poco el resumen del Pleno. Por último, es el turno de la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torropacheco, Fina Marino Otón, que nos hace su valoración acerca de este orden del día. Muy buenas. Pues bien, el Partido Popular, unas veces más, en este Pleno Ordinario, es el partido que más propuestas, pues, lleva a este Pleno para beneficio de todos los pachaqueros. Nuestra primera propuesta es la puesta en marcha de los procesos de participación ciudadana como elementos dinamizadores de la sociedad y democratizadores, pues que supone el paso previo a poner en funcionamiento los presupuestos participativos. Dichos procesos ya se encuentran instaurados en municipios limítrofes como son San Pedro y San Javier. Esto no significa darle participación a las asociaciones para que hagan juegos en Navidad o para que participen en los carnavales o incluso para que nos monten la fiesta. Esto significa que contemos con esas asociaciones y con esas personas que realmente son referencia a nuestro municipio a la hora de tomar decisiones importantes, como hemos comentado en los presupuestos, como puede ser a la hora de ver qué se hace en el plan de obras y servicios de nuestro municipio, de tomar realmente decisiones importantes. La segunda de las propuestas será la solicitud de elaboración de un dosier para trasladarlo a la nueva comisión creada para dirigir las medidas del ITI del Mar Menor, recientemente aprobada, para que aprovechando la creación de dicho organismo se elabore un canal en la zona norte de Torre Pacheco que conecte con la Rambla del Albujón para el encauzamiento de las ramblas que permita derivar las aguas pluviales para su correcto tratamiento antes de ser vertidas al Mar Menor. Y a su vez se prevengan de alguna manera las posibles inundaciones que se pueden producir en época de intensa lluvia. Haciendo este canal no entraría tanta agua por el Parque de la Constitución, por el campo de golf y realmente sería una manera muy buena de encauzar ese agua y como ya el ITI del Mar Menor se ha creado para tratar todas esas aguas para que llegue al Mar Menor en las mejores condiciones posibles, pues se pueden matar dos pájaros de un tiro. Y creo que aunque no seamos costa, podemos aprovechar ese proyecto. Asimismo también se sugerirá que se proceda a instalar defibriladores en las instalaciones deportivas y en los edificios municipales con el objetivo de prevenir futuras desgracias. Hace poquitas semanas hemos visto como en un partido de fútbol de nuestros juveniles pues se vivieron momentos angustiosos porque no teníamos este material y gracias a Dios pues hay gente preparada y se pudo salir airoso del tema. ¿Por qué ahora, de unos años atrás, adquirir un defibrilador? Era algo totalmente imprensable, era un material carísimo, aparte de ser un material que no todo el mundo podía utilizar, solamente los profesionales. No es que no estuvieran en las instalaciones de Torre Pacheco, no estaban prácticamente en las instalaciones de ningún municipio, solamente en los hospitales. Ahora la tecnología ha avanzado muchísimo, hay defibriladores automáticos que no necesitan que la persona esté formada especialmente para eso, con un curso de primero auxilio es suficiente y muy asequible. Allá se pueden comprar estos defibriladores por creo que escasamente 1.500 euros, cosas así. Entonces es el momento ahora de poder adquirirlo y de poder dotar nuestros edificios municipales con este material. En cuarto lugar, se solicitará al Pleno que se inste al equipo de Gobierno para que comente el periodo en que los vecinos puedan fraccionar los impuestos municipales, aumentando el intervalo de 21 a 24 meses y que va en consonancia con el aumento de la cantidad económica exenta de que se presenten garantías para fraccionar esos tributos que a propuesta del Grupo Popular en el pasado Pleno Ordinario aumentó de 18.000 a 30.000. Igualmente, se va a plantear el apoyo a los colegios concertados de Torre Pacheco como una defensa de la libre elección de centros que siempre ha defendido este grupo municipal y que viene reflejada en el artículo 27 de la Constitución, en vista de la moción aprobada por los grupos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos de la Asamblea Regional, que supone un recorte de 3 millones de euros a estos centros y que pone en peligro diversos servicios que pueden ser prestados por los mismos. Así, de una manera fácil, en los presupuestos de la región de Murcia se había propuesto una cantidad para cubrir el crecimiento vegetativo de los colegios concertados, para cubrir ese aumento del 1% de los funcionarios del sueldo y para cubrir ese 38% de la paga extra que se le debía a los funcionarios. Con estos recortes habrá partidas a las que no se pueda hacer frente y eso irá en detrimento de la educación concertada. La educación concertada es una educación en sí pública y lo que premia en este caso es que los padres podamos elegir dónde queremos que nuestros hijos sean educados. Pues bien, aparte llevaremos diversos ruegos y preguntas. Preguntas tan sencillas como la que se le hace al alcalde de si el autobús urbano de Torrepacheco transporta a los niños al IES Gerardo Molina para asistir a la ESO. Es una pregunta muy fácil porque a principio de curso, en septiembre, había un grave problema de escolarización en Roldán. Había niños de Loferro que se quedaban sin escolarizar porque no podían acceder al colegio Larva por la distancia. Nosotros creemos que es un error dejar a niños hasta que los obliguen a los 6 años sin asistir a un aula porque luego retrasa muchísimo el nivel educativo de ese aula. Y creímos conveniente hacer una ruta urbana con nuestro autobús urbano que cogiera a los niños en Loferro y los dejara en el Alba. Algo que es totalmente competencia municipal y que solamente necesita de la decisión del alcalde. Antonio León, al entrar, cree que ese decreto no está bien hecho y deja sin servicio a los pequeños habitantes de Loferro. Creemos que se hace más cuando se quiere que cuando se puede y si nuestro autobús urbano recoge a los niños de Torre Pacheco y los lleva a Gerardo Molina, de la misma manera, el urbano recoge a los niños de Loferro y los deja en el Alba porque no hace ningún trayecto interurbano. Bueno, y hay diversas, como he dicho, ruegos y preguntas y creo que va a ser un pleno, un buen pleno, para hacer aportaciones y para defender los intereses de todos los pachequeros y de todas las pachequeras. Podemos ver, supongo que ya habrán pasado todos los grupos por aquí y realmente propuestas para facilitarle la vida a los pachequeros, de ellos, casi ninguna. Sí que es verdad que damos muchas acciones de cuenta para de una manera confusa explicar que las cosas antes se hacían mal, en lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Pero bueno, caminando se hace camino y creo que cuando se escupe no hay que escupir para arriba y el tiempo pasará y después de 10 o 11 plenos que llevamos, de tres meses escasos del Gobierno independiente PSOE, con ninguna propuesta, como he dicho antes, para el beneficio de los pachequeros, pues aquí quitaron al Partido Popular para hacer las cosas mejor y para hacer más cosas si se está viendo que no es así. Muchas gracias por su atención y desearles a todos un feliz día. Gracias. Edición Mediodía. Noticias. El tiempo lo he visto para este jueves, día 25 de febrero, en la región de Murcia. De cierros poco nubosos, salvo intervalos nubosos en las sierras con temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos serán del oeste con intervalos fuertes en cuotas altas. Tendremos unos 20 grados de máxima en Murcia, 21 grados de máxima en el Mar Menor y 18 grados de máxima en el campo de Cartagena. Y así acabamos este espacio de noticias de Edición Mediodía. Recuerden que no habrá edición de tarde, puesto que desde las 20 horas conectaremos con el salón de plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco para ofrecerles la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero y posterior pleno extraordinario. Vamos a despedirnos pues en cuanto a servicios informativos hasta la jornada de mañana. Ahora se quedan con toda la información de los servicios de Radio Nacional de España, toda la autoridad de la región de España y del mundo, y les deseamos una feliz semana y muy buenas tardes.